Muy buenos días a todos. Mi nombre es Roberto Papecci, yo soy el fundador de Vida Natural y el tema que tenemos para hoy es productos para adelgazar, sus funciones y sus diferencias. Cómo tomarlos, cómo utilizarlos y cómo obtener sus mejores beneficios. Así que yo voy a ir citando los distintos productos que tenemos en Vida Natural y vamos a dar una explicación para qué sirve y qué diferencia tiene con otros. Vamos a empezar con este producto que es el Chitosan. El Chitosan tiene la propiedad de ser antilipogénico. Esto quiere decir que evita que se originen nuevos depósitos de grasa y que se engrosen aquellos depósitos que ya existen. Lipo es grasa y génesis es comienzo. Es decir, este producto evita que comiencen a aumentar los kilitos. Entonces, si ustedes usan este producto al no generarse nuevos depósitos y no generarse el engrosamiento de otros, y como el cuerpo gasta habitualmente grasa de otros depósitos, las grasitas van bajando. Otro producto, Carboblock. El Carboblock es igual que el Chitosan. Es anti, en cambio de ser lipogénesis, podríamos decir que evita que los hidratos de carbono se vayan en forma de glucosa a nuevos depósitos que se terminan finalmente en grasa. Entonces, ¿cuándo uso uno y cuándo el otro? Si yo voy a comer un asado, por ejemplo, donde seguramente voy a comer grasa o muchas ensaladas que tienen aceites vegetales, pero que son grasa finalmente, entonces voy a tomar el Chitosan. Dos comprimidos, media hora antes, con dos vasos de agua, entonces allí voy a usar el Chitosan. Si voy a comer un plato de fideos, donde voy a incorporar hidratos de carbono, allí voy a usar el Carboblock, porque el Carboblock me va a permitir que los hidratos de carbono no pasen a mis depósitos finalmente en forma de grasas. Pasamos a otro producto, el Ultra Slim. El Ultra Slim es muy parecido al Carboblock en el sentido de que evita la formación de depósitos originados por hidratos de carbono, pero cumple dos funciones especiales, adicionales, que es quitarme la sensación de hambre. Y al quitarme la sensación de hambre, como consecuencia, me quita la ansiedad por querer comer. Y la otra función es que colabora muchísimo con los intestinos, con la flora intestinal, evita, previene la formación de divertículos o aquellos que ya lo tienen, les ayuda a utilizarlos. Hasta ahora, estos tres productos son previos a producirse el aumento de grasa. Es decir, yo evito la formación de grasa para que no se incorpore el Chitosan, las grasas directas, y el Carboblock y el Ultra Slim no ingrese el hidrato de carbono. Vamos a pasar ahora al AD-GOT. En este caso, el AD-GOT es lipolítico. ¿Qué quiere decir esta palabrita? Que quema las grasas. Es decir, quema las grasas que ya están en los depósitos. Y tenemos el AD-GOT comprimido, que también hace lo mismo. Quema las grasas. Es lipolítico. ¿Cuándo tomo gotas y cuándo tomo comprimidos? La primera elección va a determinar si tengo un problema de tiroides. Si tengo un problema de tiroides, no puedo consumir yodo. No porque me haga mal, sino porque si estoy tomando alguna medicación para controlar la tiroxina o cualquier hormona de la tiroides, este producto me lo puede desbalancear si tuviera yodo. Entonces, como no voy a ingerir yodo, la gota la tomo siempre, sí o sí, cuando tengo un problema de tiroides. Pero si no tengo el problema de tiroides, la elección, pero ya por comodidad, sería comprimidos o gotas. Puedo tomar cualquiera de los dos. Algunas personas prefieren los comprimidos porque los llevan consigo, lo toman en cualquier momento, hay que tomarlo a los dos alejados de las comidas. Pero si tengo problemas de tiroides, el comprimido no lo puedo tomar porque tiene fucus y el fucus contiene yodo. Bien. Otro producto, la garcinia. Por acá la tengo. La garcinia es un lipolítico. Es como el ADE, con una diferencia. Entra en funciones cuando yo aumento la temperatura de mi cuerpo por lo menos en un grado. Esto significa que si yo voy a caminar, por ejemplo, unas 30 cuadras que voy a aumentar la temperatura, en cambio de tomar ADE, tomo la garcinia. Porque voy a elevar la temperatura. Y la tomo media hora antes. Y si voy a hacer gimnasia, mejor todavía, porque aumento más de un grado la temperatura de mi cuerpo. Entonces, tomo la garcinia. Una de las preguntas que se generan con frecuencia es, ¿qué pasa si tomo los dos juntos? Que los dos son lipolíticos. El ADE y la garcinia. Lo que ocurre es que se acelera la propiedad de ser lipolítico. Es decir, quema grasas más rápido. Y tomarlo juntos, en este caso, es útil si yo estoy muy lejos, muy lejos de mi peso normal. Para bajar más kilos. Vamos a pasar ahora al fucus. El fucus necesariamente tiene yodo. Entonces, al tener yodo, no es recomendable para personas que tengan problemas de tiroides. Muchos me pueden decir, pero yo tomé fucus y me hizo bien. Es verdad. A muchas personas que sufren de hipotiroidismo, les hace bien. Porque les da más energía. Pero si esa persona está tomando algún producto para atenderse de sus tiroides, algún medicamento, como puede ser la egotiroxina, le va a complicar al médico determinar cuál es la cantidad justa. Porque algunos días se va a sentir bien y otros días se va a sentir mal. Entonces, el fucus no lo tomo si tengo problemas de tiroides. Pero si no tengo problemas de tiroides, es excelente. Primero, como lipolítico, quita un poco el apetito, pero a su vez me da mucha más energía. Y entonces, el fucus no lo tomaría. 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 Y entonces, de este, tendría que tomar del fucus, tres comprimidos por día. Ahora, fíjense en qué interesante este detalle. Si yo tomo el fucus de esa manera, a tres por día, pero lo tomo con un medio vaso de agua o un vaso de agua, con medio jugo de limón, el jugo exprimido de medio limón, voy a tratar muy bien lo que se llama el hígado graso. Quiere decir que para tratamiento de hígado graso, puedo, lo voy aprovechando para adelgazar y tomándolo con limón, el jugo de medio limón, voy beneficiándose de ese problemita de ácido graso. También este producto, el fucus, se le puede dar un tratamiento localizado. Yo puedo tomar dos comprimidos, los machaco, bien machacaditos, con una botella de vidrio o con un repasador y le pego arriba y lo hago polvo. Lo mezclo con la crema reductora ultra y entonces coloco esto normalmente en la zona del abdomen, que es donde la mayoría tenemos un problemita de kilitos de más. Lo tapo con un film, lo dejo 20 minutos y entonces las algas, que es el fucus, más el componente este que también tiene fucus, van penetrando y me van ayudando a quemar grasas locales. Fíjense en este detalle, aunque la persona sufra de problemas de tiroides, este tratamiento puede hacerlo igual. No le afecta en nada, porque es localizado. Y para concluir este tratamiento, lo que podemos hacer es completar con este producto que se llama gel glacial, que tiene una microtexturación de fucus también. Con esto tenemos que tener un solo cuidado. Si yo me voy a quedar en casa, me lo puedo dejar después que quité el film y me limpie, me coloco el gel, lo puedo dejar todo el tiempo que quiera. Pero si yo voy a salir, me lo tengo que quitar y darme una duchita, porque el alga tiene un olorcito que a lo mejor puede resultar desagradable. Es la mejor pauta de que el producto tiene las algas puras. Quiere decir que si yo tomo cualquiera de los productos que estuvimos mencionando, voy a adelgazar, pero tengo que hacer la selección de esta manera. Si yo no quiero aumentar kilos, evito que se me formen. Si es con grasa y quiero evitarla, tomo chitosan. Si es hidratos de carbono, puedo elegir el Carboblock o el Ultraslim. Y si yo ya quiero eliminar grasas que tengo, entonces tomo el AVE o la Garcinia según las circunstancias. La recomendación, por más que a ustedes les resulte agradable, si baja muchos kilos, no es bueno bajar muchos kilos juntos. Lo máximo que se recomienda es no más de un kilo y medio por semana. Eso hace que el sistema circadiano vaya registrando los nuevos valores y los va aceptando. Si no rápidamente, lo recupero. Y como comentario final, lo que yo quiero decirles es que si voy a encarar un tratamiento para adelgazar kilos, tengo que cultivar una buena actitud para ser constante. Teniendo en cuenta que no solo es por estética que tengo que bajar kilitos, si es que estoy de más, sino que por razones de salud. Porque kilos de más afectan a todo nuestro organismo, especialmente al corazón. Así que esta es la forma en que podemos usar distintos tipos de productos para adelgazar en vida natural. Esto es vida natural, sentirse bien.